Chris Roy Me moló bastante, tío, el rollo, ¿sabes? Go Sad Ha pasado otro tema Pasamos uno o dos cada uno, si queréis Tampoco quiero oírme vuestra discografía entera Seguramente sea buena, pero no tengo todo el día Y si sois unos cuantos, menos aún Y además quiero reaccionar a gente que ya está pegada Y que haya subido un tema hace poco para subir yo la reacción Que eso me cunde para las visitas Tengo que llegar a ganar un dinerito con esto, chavales No me jodáis No, es broma Pero a ver, si queréis un tema o dos os lo reacciono No me importa O sea, Agustín, pásalo Vemos el segundo de Go Sad ¿Vale? Chris Roy, si quieres pasar otro Y luego yo busco alguno que esté de hace poco de algún artista Y ya luego me voy a mi puta casa, ¿sabes? Que es donde estoy Y no voy a ir muy lejos Pero... Vale, Agustín ¿Puedo reaccionar? Yo soy JP Yo soy JP ¿Qué significa JP? Lo ha hecho la hermana de mi amigo Guy Yo no sé en qué idioma habláis Lo siento, pero... A ver, tenemos el tema de este De Go Sad El tema de Agustín Va primero el de Agustín Porque Go Sad ya hemos reaccionado a uno Luego va otro de Chris Roy Luego va Pantufla Que no entiendo en qué idioma habla Pero vamos a ver qué coño hace Y ya estaría Pues lo vemos todo Y... A chuparla, loco Eh... Venga, pues vamos a verlo Agustín G Se endiabla Buena calidad, eh El bitrate Me mola, la verdad Buen bitrate Se ve muy nítido La cámara full 4K duro Los reales Es un tremendo reguetón Y ese piquete, cabrón Cabrón Compaltan Compaltan un poquito, ¿no? Eh, cabrón Tremendo requesón, eh Me trae Cuando a mí me pide más Yo le muestro cómo es Le enseño de la actitud Para que le vaya bien Soy el que no ve Oye, no me esperaba Tremendo... Tremendo flow, eh La verdad Me dice que soy el mejor Oye, no he cambiado esto, tío Qué cutre que soy Tengo un colega Que me pasa... Que me hizo el banner Este, lo que tengo abajo Que pone Axel Menorca O sea La historia es Él me hizo un banner De este estilo Bien puesto Pero yo luego me cambié El Instagram Porque tenía el personal puesto Y luego me hice uno De Axel Menorca Entonces Me lo cambié Súper cutre Y puse estas Estas cosas que hay aquí De blanco y negro Que están ahí El pegote negro Blanco Que no queda bien Porque soy un cutrón Y va mi amigo Y me dice Oye Te lo hago otra vez Pero ponlo, tío, cabrón Y me lo hace otra vez Y soy tan capullo Que no lo he cambiado, tío Que aún está El puto mierdón Este negro y blanco Que puse Que no hay quien lo vea, tío Es asqueroso, tío O sea Con los amigos que tengo Y soy un cutre Es verdad que doy pena, tío Pero ahora lo tendría que buscar En Whatsapp Y no estoy como para abrir El Whatsapp aquí en directo Bueno Para el próximo stream Prometo que el banner de abajo Va a estar bien, ¿vale? O sea Las redes están bien Mi Instagram TikTok Y todo el rollo Está bien Pero Es verdad que Queda muy feo Lo siento, ¿eh? Pido perdón Lo voy a cambiar Venga, Pentufla Bienvenido a la clase Instagram no surf TikTok y YouTube En el banner de abajo, dices O que no sale Si me buscáis en Instagram No sale ¿Qué quieres decir? No te entiendes Instagram no surf El segundo es Axel Menorca Es el símbolo de Instagram, ¿no? Ah, vale, vale O sea Tú dices como en la descripción Del directo O donde sea, ¿no? Vale, vale Eso lo puedo actualizar De todas formas Yo me refería A la barra esta Que tengo abajo, ¿eh? De Axel Menorca YouTube Axel Menorca Instagram Axel Menorca TikTok Pero es verdad Que eso lo hice Al principio del todo Y probablemente No tenga No lo tenga actualizado Vale, gracias por decírmelo Lo voy a cambiar Que el sol Pero me pide calor Porque sabe que la engaña Pero le da igual ¿Qué tal todo de Belay? ¿Todo bien? El mejor morelador del mundo, tú Bueno, pues que vaya muy bien Nos vemos Oye Este tema Está guay Pero un poco largo, ¿no? A ver si de los dos minutos Es que lo he parado mucho tiempo Perdón No me hagáis caso No me hagáis caso Llevo ya Llevo hoy He hecho muchas horas Ya por la mañana No sé ni lo que digo Venga, pues Estoy hablando demasiado fuerte Es que lo sé Demasiado demasiado fuerte A ver, hola, hola, hola Cuando cae el sol Pero me pide calor Porque sabe que la engaña Oye Buen tema, Agustín Para mi gusto muy largo, ¿eh? Yo lo habré hecho de dos y medio Que tenemos ya todos Tenemos el cerebro frito ya, Agustín Si estamos todo el día Mirando TikTok No tenemos retención De atención de nada Estamos todo el día Mirando TikTok Veinte segundos y ya Y pasamos todo el rato No sabemos ni qué miramos ¿Cómo voy a estar? Tres y veinte Mirando una canción ¿Pero qué soy? Un esclavo del sistema No puedo más Esto hay que acortarlo Canciones Un minuto Pum Siguiente Esto no puede ser Tres minutos aquí Dándole al reggaetón Estamos con la dopamina quemada ya, Agustín Esto tienes que cambiarlo, Agustín Esto no puede ser JP Es a Prime ¿Qué es JP, pantufla? ¿Qué es JP? No te entiendo Nada de lo que dices No te entiendo